Hola chicas, bueno yo les traigo un tutorial de como hacer, de como cambiar el icono de tu carpetita y como crearlo a tu gusto y como tu quieras. Ok, vamos a empezar. Ok, nos vamos a ver primero que todo aportes de ello, yo pues ya tendría, ya tenía una carpetita guardada, digo, la estaba haciendo. Ok, y en el archivo que yo les voy a dejar en la descripción, los voy a mandar esta imagen, que es como un tipo de carpetita para que tu lo colorees y todo eso. Y entonces yo lo voy a arreglar. Ay, perdónenme chicas. Primero que todo, ay, eso. Ok, entonces como les dije, les voy a mandar esta carpetita y vamos a ir a ajustes, o acá, o acá, y perdón. Y van a ir a mejorar, mejorar de color. Y le van a cerrar tres veces para que quede cada vez más rosadito. Creo que si pueden ir a silueta, aunque no creo, no, chicas, así no. Van a ir a, 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 a filtros. No en la flechita, sino, como, oye, creo que ya no he dejado, ya no he dejado, ya no he dejado, hacerlo. Ups. Ok. No, cancelar. Entonces, como no nos deja, vamos a ir a ajustes, la flechita, colorizar. Ah, no, en el, en el cuadrito normal. Y le bajamos todo. Si pueden ver, acá ya está cambiando. La carpeta ya, cambia, empieza a cambiar. Se lo bajamos todo. Listo, y le damos a aceptar. Y vamos a ir a la flechita, y colorizar. Entonces, ahí podemos ya, esto, cambiarle el colorcito. Y yo le voy a dejar así. Si quieres, le puedes poner, esto, esto, eh, ajustes y todo eso. Entonces, vamos a ir a complementos o a todo. Y yo le voy a poner un mostacho, un bigotico. Ay, que me encanta. Programamos. Eso sí, la imagen, aquí, de pronto, en Puerto Sky, les aparece GPG, pero normalmente está PNG. Está PNG. Entonces, pues, lo que vamos a hacer, es hacer las letras. Yo, por ejemplo, le pongo papelera de reciclaje, para que ellos no pongan papelera de reciclaje, porque, pues, yo tengo un debiandar. Y, pues, entonces, se lo ponemos a un ladito. Si quieres, también le puedes poner una muñequita. Así, una muñequita. Que no sé dónde está. Y le voy a poner esta, que me parece que es la rueda bonita. Y le vamos a poner por acá, y vamos a dar esto detrás. Uy. Listo, ya. Un poquito más abajo. Por ahí lo podemos estar poniendo. Ahora la letrita. Por acá un poco arriba. Pero, a ver, te lo vemos. Voy a poner a reciclaje. Aunque, pues, lo puedes poner de esta forma. Así. Sí quedaría también muy bonito. Y, y a chiquitar esto. Ponerlo en alto. No sé, como tú quieras. Yo se lo voy a poner de esta forma. Y lo fusionamos. Primera opción. Ahora vamos a ir a guardar. Guardar como. Y yo le voy a poner. Folder. Folder. Uno. Ahí. Folder. Folder. Ahora vamos a ir a nuestro Google Chrome. Y vamos a ir a. Triple W. Punto. Convertico. 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 Punto. Convertico. Y nos va a mandar acá. Pues yo les voy a dejar la página. En la descripción del video. En la descripción del video. Para que ustedes puedan. Entonces, como tenemos. Ya la imagen desde. Ya desde nuestro escritorio. No le vamos a poner acá. Sino acá. Y entonces nos va a mandar para poner. En la carpetita. Que podemos. Queremos. Poner como. En formato ICO. Esto. Yo ya lo tengo en formato ICO. Sí. Creo que es una de estas dos. Y entonces vamos a ir a esta que acabamos de hacer. Le vamos a abrir. Y le vamos a poner en Go. Go. Listo. Listo. Aquí ya no sé. Se nos guardó en formato ICO. Vamos a dar doble clic. En doble clic. Y vamos a poner. Abrir. Al finalizar. Ahí. Y listo. Ahí ya se nos guardó. Se nos ha guardado. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Digamos. Para. Para el panel. O no. Para una carpetita. Vamos a ir a propiedades. Personalizar. Cambiar icono. Examinar. Y entonces ya se nos puso en formato ICO. Entonces así podemos cambiar nuestro. Nuestro. Nuestras carpetitas. Sin que. Comiencen a decir. Que tú te copiaste. Que eres una ladrona. O ladrón. De los iconos. Y todo eso. Entonces mejor los haces tú. Y si tienes de bien par. Pues los subes ahí. Hechos. Solitos. Por ti. Entonces eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Muchísimo. Este videito. Y nada. Chao. Los amo. Y besitos aplastantes.